El tema es desarrollo de nuestra coordinación. ¿Qué es el desarrollo de nuestra coordinación? Es el movimiento sucesivo de nuestro cuerpo. Espero chicos que esta actividad les guste y a movernos como debe ser. Para ello el día de hoy vamos a utilizar una pelotita. Empecemos entonces con el primer ejercicio. ¿Listos? Va. Empiezo a hacer un trote y empiezo. ¿Listos? Uno. De derecha a izquierda. Vamos. Si podemos. Vamos a terminar con este reto de lanzar con el borde del pie derecho e izquierdo hacia la pared. Empezamos. Terminado con la pelotita de tenis. Vamos a utilizar una pelotita mucho más grande para poder hacer otra clase de ejercicios con estos platitos. Vamos a trabajar en forma de zig zag y vamos a empezar. Regreso. Regreso. cambio regreso cambio, rebote de derecha a izquierda derecha, izquierda, derecha adelante, atrás, adelante, atrás vamos chicos, adelante, atrás adelante, atrás dribbling, dribbling de balón de derecha a izquierda de derecha a izquierda muy bien chicos ahora elevamos el balón hacia arriba alternando los pies atrás, adelante, atrás, adelante muy bien, elevo el balón lo más alto que puedo siempre que tenemos que hidratarnos ¿por qué razón? saben ustedes que nuestro cuerpo está compuesto con 75% de agua eso quiere decir que cuanto más agua ponemos obviamente nosotros no nos vamos a deshidratar por eso es bueno siempre tomar agua pura agua y y y y y y